Pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño, eso es una vil mentira y son mentiras. En el año de 1968 nacería en Hermosillo, Sonora, la líder de una secta que iba a hacer historia entre los años del 2009 y 2012, luego de quitarle la vida a tres personas inocentes junto con otros miembros de su familia. En el misterio de hoy te voy a contar el caso de Silvia Meras Moreno, líder de una secta que creía que realizar sacrificios a la Santa Muerte le brindaría riqueza, protección y salud. Te cuento un poco sobre la familia. Silvia Meras Moreno nació en una familia de escasos recursos en una zona marginada del municipio de Nacosari de García en Sonora, que de hecho este caso se le llamó como la secta de Nacosari. Silvia es madre de cinco hijos, Ramón Omar Palacios Meras, nacido en el año del 84, cuando Silvia tenía apenas 16 años. Con su primer esposo Martín Barrón López tuvo tres hijos más, Iván Martín Barrón Meras, Francisca Magdalena Barrón Meras, ambos nacieron en el 91 y en el 92 Georgina Guadalupe Barrón Meras. Finalmente, a la edad de 29 años tendría a su última hija, Silvia Yajaira, que de ella no se saben los apellidos. Al momento de los crímenes, Silvia vivía con Eduardo Sánchez Urrieta, un hombre cinco años menor que ella, el cual tenía a Martín Río Sánchez Urrieta, un hijo menor de edad. Pero ahora sí con esto, pasémonos a lo bueno del caso. Todo inicia cuando la asesina serial comenzó a creer que haciéndole sacrificios a la Santa Muerte podría obtener riqueza y poder. Silvia Meras estaba convencida de que al ofrecer sacrificios humanos a la Santa Muerte le traería beneficios tanto en lo económico como en la salud y le daría protección a la familia. Por eso persuadió al resto de la familia. Estas fueron las palabras de José Larrinaga Talamantes, funcionario de gobierno. En aquellos años, este suceso fue perturbador para todo Sonora. En el transcurso de tres años, los miembros de la familia le quitaron la vida a sus propios familiares y a una amiga cercana. La autora intelectual presuntamente convenció a todos para degollarlos y así ofrecer su sangre a la imagen de la muerte. La primera víctima en el año 2009 fue Cleotilde Romero Pacheco, una mujer de 55 años vecina de Silvia. Romero Pacheco no tenía familiares cercanos y vivía de vender paletas de hielo. En diciembre de aquel año fue llevada por medio de engaños hasta un terreno abandonado para atacarla con una hacha. La agresora le pidió que recogiera un billete de 20 pesos y cuando Cleotilde se agachó, le dio cuello. Silvia le habría quitado la vida para recibir protección de la Santa Muerte durante un tiempo determinado. Después se deshizo de los restos quemándolos y enterrándolos cerca del domicilio de su familia. La segunda víctima sería Martín Ríos Sánchez Surrieta, un menor de 10 años que como te decía al principio era hijastro de Silvia, hijo de Eduardo Sánchez. En junio del 2010 pusieron ebrio al menor y la hija de 13 años lo apuñaló en al menos 30 ocasiones. Nuevamente como a la anterior le quitaron la cabeza y la sangre la esparcieron alrededor de la Santa Muerte. La tercera y última víctima sería el propio nieto Jesús Octavio Martínez Yañez, hijo adoptivo de Iván Martín. Su madre y su novio reportaron la desaparición ante la policía, pero se cree que Silvia tomó al menor frente al altar mientras una de sus hijas, nuevamente como a los anteriores, le quitaba la cabeza. Este crimen sucedió en julio del 2010 y sería el que iba a detonar las alarmas para que las autoridades iniciaran con la investigación y encontraran los tres cuerpos enterrados a las afueras de Hermosillo, Sonora. No sé, la neta siempre traía su muerte, la neta, donde quiera lo andaba paseando. La neta traía usted rayada. Y hasta en el pescuezo también el Iván la traía, la esposa del Iván también, todas ellas. La coqui la traían en el pescuezo, la tenían así. Pues ella la tenía en su casa, la cifra, como de este pelo del suelo por acá así. ¿Esa casa la tenía ella? No, yo nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo que ella nos amenazaba, que nos veía más cara, nos amenazaba. A las tres nos amenazó y todo lo hicimos, yo lo hice conmigo. Ella me contó a mí que ella había matado a mi, que me tenía amenazada y que a mí también me iba a matar. El entonces secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro, informó que las autoridades mantuvieron en custodia a tres niños de uno, dos y cinco años de edad por haber sido testigos de los hechos. Cuando son chiquitos, como de uno o dos años, no hay daño, pero cuando tienen entre cuatro o cinco años y alcanzan a comprender el hecho, se les está dando asistencia en psicología y psiquiatría. Esto fue lo que dijo en aquel entonces Francisco Javier Gómez Izaguirre, ex procurador de la defensa del menor y la familia. Por una parte se comentó que Silvia tenía amenazadas a sus hijas mayores para que participaran en las ofrendas, pero las chicas comentaron a las autoridades que veían como algo normal lo que ocurría dentro de la familia. Enrique Munro Palacios, entonces secretario de Seguridad de Sonora, comentó que para la niña no era algo malo lo que estaban haciendo, era algo normal porque desde que era una pequeña le tocó vivir estas prácticas. De igual manera los especialistas comentaron. Se le van a dar por bastante tiempo terapia psicológica y sobre todo educación en el sentido de que las acciones que realizaba su familia estaban equivocadas y fuera de la ley. Ella no sabía que estaban haciendo algo tan grave. Finalmente, Silvia Meras Moreno fue capturada y sentenciada en abril del 2012 a una condena de 180 años. Conforme las indagatorias continuaban, más detalles perturbadores salían a la luz. Por ejemplo, el abuelo Cipriano Meras Aguayo, de entonces 83 años, también estaba involucrado. La familia admitió que en un periodo de tres años mataron a tres personas durante rituales satánicos. Así que los otros siete implicados fueron sentenciados a 60 años de prisión. Estos fueron Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira, en ese entonces de 21 y 20 años. Y Ramón Omar Palacios Meras, de 28 años. También el abuelo Cipriano Meras Aguayo y Eduardo Sánchez Urrieta y su mujer Soyla Hada Santa Cruz Iriqui, que por cierto dije siete, pero son seis porque a una de las niñas que en ese entonces tenía 15 años no fue condenada. Por otra parte, Ramón Omar al momento de la detención dijo Mataron un chamaquito y una señora, a dos chamaquitos y una señora. Me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. Mi mamá los mandaba matar, según eso. No sé por qué le pide la muerte y todo eso. Ella y mi hermana, la menor, la más chiquita, que la muerte les pedía en la noche que los matara, que en la noche los degollara. En tanto, Eduardo Sánchez, de 37 años, dijo que no sabía hasta el momento de ser detenido que uno de los niños ofrecidos fue uno de sus hijos. Yo pensaba que se lo habían robado, fueron sus palabras, y que aunque no era su hijo biológico, lo crió desde chico. Yo me ponía a llorar y ellas nunca me dijeron nada, fue lo que comentó. La Santa Muerte es una figura mexicana de veneración que combina elementos del culto prehispánico a los muertos y del catolicismo. Que este culto evidentemente no se encuentra aceptado por la iglesia y por esta misma razón hay quien la relaciona con la oscuridad. Pero pues aquí yo respeto la creencia de cada quien. Mientras no le hagas daño a nadie, puedes rezarle, en mi opinión, a quien tú quieras. Que al final el que va a cometer un crimen usa cualquier figura religiosa para agarrar valor. Y en este canal, pues hemos visto muchos casos que usan hasta al mismo Dios para cometer crímenes. Por ejemplo, está el caso de Hueico. Los niños, de los niños, si es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además no. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí, porque lo llamaron y ahí así le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué lo detrás a la ayuda? Por tontería, por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, por p***, creo uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted? No, pues no, era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? ¿Qué pensaba cuando? No, no, esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a huevo, eso ya no voy a decir nada yo. Pero si te gustó este misterio, no olvides seguirme en mis redes sociales y en todas las plataformas de audio donde, por ejemplo, en Spotify, donde te subo los capítulos. Nos vemos en el próximo misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!